La presentamos con todo nuestro orgullo socialista, la presentación de la candidatura, de una candidatura sin duda ganadora, la que vamos a presentar a las próximas elecciones del 22 de mayo. Estoy convencida que estos compañeros y compañeras van a ser los que sigan escribiendo el futuro de Fuenlabrada. Y para ello hemos elegido, yo soy de pueblo y lo entiendo así además, hemos elegido lo mejor que tenemos, hemos elegido este gran teatro, un teatro para los socialistas emblemático, Tomás y Valiente, un gran hombre, un defensor de la igualdad y de la justicia social, una persona que inspira a los socialistas de Fuenlabrada y por eso estamos aquí. También nuestra preocupación por todo el tema del accidente de la central nuclear, ojalá simplemente se quede en accidente. No obstante, sin entrar en un debate, después de esto habrá un día, un después, un más antes y un después con respecto a lo que es la energía nuclear. Pero amigos y amigos, estamos aquí como lo hacemos cada cuatro años. Venimos a presentar nuestra candidatura al Ayuntamiento de Fuenlabrada y venimos como siempre, con ganas, con ilusión y con mucho, mucho esfuerzo para seguir trabajando e ir cambiando nuestra ciudad, ir cambiando Fuenlabrada. Por eso, el que estéis hoy aquí, todas vosotras y todos vosotros, es de agradecer y es de agradecer también, deciros, todo el apoyo que hemos estado teniendo durante todos estos años, desde 1979, cuando el compañero Manolo de la Rocha era nuestro alcalde. Desde entonces, os tenemos que decir gracias, gracias, porque gracias a vosotros hemos podido modificar, cambiar, transformar esta ciudad. Y nosotros tuvimos que enterrar para sacar un ambulatorio en la Fuenlabrada, el primer centro de especialidades estuvo en Fuenlabrada. Juntos tuvimos que presionar para que efectivamente hubiera una universidad en esta ciudad. Y juntos tuvimos que recoger miles y miles de firmas para que nos hiciera un hospital. Y permitirme que haga un acto, porque esto sí que fue entre el año 95 y el año 99. Y en el año 95 y 99, cuando mayoritariamente esta ciudad estaba recogiendo firmas, cuando la gran mayoría de esta ciudad sabía que nos estábamos jugando un hospital, nosotros presentamos una moción al Ayuntamiento de Fuenlabrada para apoyar precisamente ese esfuerzo, ese trabajo y para decir que queríamos un hospital, que era imprescindible que esta ciudad tuviera un hospital. Y hubo un partido, que es bueno que lo recordemos, que votó que no a aquella moción. El Partido Popular, amigas y amigos, es bueno que de en cuando lo sepamos, es bueno que la memoria no se nos olvide estas acciones. Porque cuando en aquel momento había poca gente que apostaba por Fuenlabrada, vosotros y el Partido Socialista sí apostábamos por Fuenlabrada. El Partido Popular no apostaba por Fuenlabrada, amigas y amigos. Mirad, que es bueno también que lo recordemos. Entonces, cuando el PP votó en contra, y como diría mi amigo mío, hombre, esto no es novedad que el PP voté en contra. Pero lo que sí es novedad es que entonces, el número 2 de la lista del PP es el que es hoy el actual candidato del PP a la alcaldía del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Bueno, pues este compañero votó en contra. Votó en contra. Por eso, bueno es que sepamos cuando realmente tenemos en frente otras formaciones políticas en este tiempo qué es lo que han estado haciendo y cómo han estado apostando por Fuenlabrada. Voy a poner un ejemplo de lo que ocurrió ayer en la Asamblea de Madrid. Último, por cierto, el último pleno de esta legislatura. Se presenta por parte del Grupo Popular una iniciativa, una proposición no de ley, para pedir la división de la delegada de gobierno. ¿Sabéis por qué piden la división de la delegada de gobierno? Porque va de número 2 en nuestra lista con el compañero Tomás Gómez. Porque va de número 2. ¿Incumple alguna ley? No. Pero, amigas y amigos, se intenta hacer el mayor daño posible, la mayor confusión como dando a entender que está acometiendo alguna ilegalidad. Esta es la forma de trabajar de este grupo del Partido Popular. Creerme que algunas veces pienso que con las siglas del PP lo que están es trabajando gente que antiguamente estaban en fuerza nueva. Amiga y amigo, eso es lo que pienso. Muchas veces. Por eso, amigas y amigos, ¿cuál es el estilo? Cuando dicen, no, es que todos... No, todos no somos lo mismo. Mirad, el portavoz del Grupo Popular, el señor Pérez, se presenta de alcalde, candidato a alcalde, no de alcalde, de candidato a alcalde al municipio de Alcorcón. El portavoz de asunto se presenta de candidato al ayuntamiento de Getafe. El que se presenta aquí, el director general de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. ¿Habéis visto alguna crítica nuestra diciendo que por qué no dimiten que también en la teoría de ellos también serían incompatibles? No. Podremos hacer una crítica política, política, pero no manifestamos, no vamos a producir daños de carácter personal porque no son verdad. Esta es la forma distinta de ver las cosas. Y claro que podemos decir que el señor Pérez y el señor Solé pues no saben ni dónde está Alcorcón ni dónde está Getafe. Y el señor Molina pues porque estuvo aquí una temporada trabajando. Entonces, bueno, lo que sí podemos hacer es regalarles un callejero a cada uno, por lo menos para que sepan dónde estamos ubicados o en Alara, Getafe y Alcorcón. Estoy seguro que ahora como es todas las nuevas tecnologías y con el GPS no se perderán cuando lleguen aquí. Por eso, amigos, por eso hoy estamos aquí, para deciros que os necesitamos. Y por eso también tenemos que comentar con mucha claridad, Manolo Robles de Alcalde y el compañero Tomás Bómez de Presidente en la Puerta del Sol. Son imprescindibles para que se pongan en la realidad de vida. Cuando tengamos más facilidades, más oportunidades. Así que, amigos y amigos, nada más. Gracias y a votar el 22 de mayo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.